Este es el traje típico de la mujer de San Pedro de Huancaire. Tiene la halashmanta, que es esta manta, que es una de las maneras clásicas de colocarlas, con la ayuda de un prendedor, que es así muy bonito. Luego tienen el mandil sayal, que es este, que las abriga y que las ayuda en sus labores. Y también tienen estos yanques que se llaman palcas, que están hechos, dicen, de cuero de res. También se usa esta otra manta, que también tiene muchísima utilidad. Y ahora vamos a conocer algunas ampedranas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez no me ha llamado la atención nada más el saxo de Juan, sino de toda la banda, porque ya estamos en el segundo día de fiesta, que está a cargo de la parcialidad de Ñanabilca. Aquí, pues, cada uno de los mayordomos de los alfereces tiene su forma de organizarse para celebrar y para, bueno, atender a todos los invitados que llegan a almorzar hoy día. Por ejemplo, aquí, ya están listos para el almorzo. Esta es la sopita de hoy día. ¿Puedo llevarme una, no? Agarra una, agarra una, agarra una, agarra una. Ya, señoras, vamos a morir para saburar el almorzo. Bueno, esta es la sopita de hoy día. Bueno, hay segundo y hay postre también, así que la gente está muy bien atendida. Ya tienen su ramada, la banda seguirá tocando, y ha llegado aquí una danza también que se llama Los Chunchos. Y que ya han dado su agradecimiento a los mayordomos. Así que me voy a quedar por aquí porque ustedes, ustedes se van a ir a ver qué es lo que pasa en la cocina. Chinitas, chinitas, apuren. ¡Cámara acción, cámara acción! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo nos contrata para la festividad de sus patrones, ¿no? Y llegamos acá al pueblo de San Pedro de Huancayre con toda la cuadrilla de toreros y los toreros jugos a presentar este tallo de tarina que esperemos que sea bien. ¿Y por ejemplo en tu casa cómo te haces torero, tú? Yo me hago torero por mis abuelos que han sido toreros de la sierra y a mí me gustó y me inicié en la escuela de Hacho. De ahí me nace esto. ¡Ese es Romero! ¡Ey! ¿Y qué tal? Cada plaza supongo que es diferente y hay algunas plazas que son exigentes también. Así es, claro. En todas las plazas, sí. Por ejemplo, como hay otros pueblos que te exigen bastante los toreros toreados, pero hay algunos pueblos que no, valorizan también los toreros. Claro, el trabajo es duro porque llegamos al pueblo y hay que torear todos los toros que salgan y a la gente y a veces salen unos toros demasiado toreados y la gente quiere que le vaya, nos exigen. Y nosotros damos a lo más que podemos. Claro, porque la gente no tiene la conciencia de que el torero necesita un tipo de toro para poder lucirse. Exacto, ¿no? Y bueno, con los toreros bufos es otra historia también, ¿no? ¿Ustedes en la vida cotidiana son tan divertidos como en una plaza de toros? Es muy importante porque, como se llama, hay que ser alegre y suelto, porque aguantar las bromas del público y agradarlo, ¿no? Y estar en las malas y en las buenas, ¿no? Siempre la alegría es constante y el público tiene que estar... ¡Tran! En el caso de ustedes no hay mucho pierde, ¿no? Casi siempre la gente se divierte, ¿no? Eh, sí, pero también, este... Claro, siempre se divierte, pero mayormente el riesgo es más, porque nos deja mayormente el ganope, el matrero, o vacas ya, ¿no? Que estén así, entonces uno tiene que ver la gracia. ¿Tú qué esperas de esta tarde? Bueno, esta tarde esperamos que salga todo bonito, porque nosotros hemos venido a hacer reír a la gente, a toda la gente acá de San Pedro. Quedar bien, más que nada, todos los toreros, así como acá mi compañero, la Negra Pancha, y así como yo también, la Chola Pachamanca, hacer todo lo mejor esta tarde. Y... Es que Chola Pachamanca. Claro, fuerte, fuerte. Má, me conocen como la Chola Pachamanca. Claro, 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 sí, se congrede de Chola Pachamanca. Vamos, vamos, vamos. Chola Pachamanca. ¡Má, me conocen como la Chola Pachamanca! ¡Má! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!